A quien madruga, Dios le ayuda. El dicho, a quien madruga, Dios le ayuda, es un refrán que sugiere que aquellos que se levantan temprano y comienzan sus actividades con diligencia y anticipación, tienen más posibilidades de tener éxito o recibir ayuda divina en sus esfuerzos. El origen exacto de este refrán no está claro, pero es una creencia común en muchas culturas que valoran la disciplina y el trabajo duro. La idea subyacente es que el esfuerzo y la dedicación temprana en la jornada pueden llevar a resultados positivos. Este refrán se utiliza para fomentar la puntualidad y la responsabilidad y ha perdurado a lo largo del tiempo debido a su mensaje motivador. Si te ha gustado este video, dale un me gusta y suscríbete al canal. Muchas gracias.